Atravesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar ¡Hola Neos Abonos! Les habla Alex Annette tiene el Galaxy Watch 4 Hay varias versiones, esto para mí parece la versión Active de 40 milímetros Y comparado con la versión Active de 40 milímetros La 1 que tenía ella, es un poco más grande, ¿no? Bueno, bien, Annette, ¿has tenido ese reloj como una semana ya? Una semana En resumen, ¿qué opinas de él? No le dura la batería ¿Cómo? No le dura la batería El principal problema de estos relojes es... ¿Qué es el botón? Es siempre, siempre Siempre, siempre la batería Yo tengo el OnePlus Watch aquí Y la batería me dura como 15 días Y a Annette la batería le dura máximo dos días, ¿no? No, ni dos días Al otro sí le duraba exactamente dos días Y dos días y medio, más o menos Y a este le dura un día Y cachito de la mañana Pues, o sea, como a las... No, o sea, al día siguiente Pues es como a las 12 menos, bueno Como a las 11 Se lo tengo que poner a cargar Entonces es un día de carga, como quien dice Ajá Ese es el problema para mí Que tiene estos relojes También Pero bueno Vamos Pero miren qué precioso está Está muy bonito De hecho, lo consideré para mí La versión más grande de negro Pero con ese detalle Que la batería no dura nada No son para mí 1.5 giga de RAM El Exynos W920 Procesador Batería de 361 miliamperios El extensible está bien bonito Si está resistente Pantalla AMOLED No se ensucian No se ensucian La resolución es 450 Por 450 pixeles Tiene Goela Glass De almacenamiento tiene 16 gigas Bien usados como 6 Si no me equivoco O sea que pues Usualmente eso es para que pongan la música Enséñalo Estás vendiéndolo, plebe Pues siempre me canso Bien Ahora La mayor diferencia De estos nuevos Galaxy Watch 4 Es que ahora tienen Wear OS Que no es sistema operativo de Samsung Ya no es Tizen ¿Qué opinas de la diferencia? Tú tuviste la anterior ¿Qué opinas de Tizen contra Wear OS? Está Más bonito el otro ¿Te gusta más Tizen? Por lo bonito Pero está Siento que está más funcional De esta manera ¿Qué tiene ahora con Wear OS? Que no hayas podido hacer con Tizen Es más fácil buscar las aplicaciones Para descargar Es así porque ya es directamente Del Del de este pues El de este pues Ahora tienes aquí Este botoncillo Que es para encenderlo Si no me equivoco Y este abajo ¿Qué hace? Ah ya vi Bixby Bixby Lo que no me gustó Lo que el señor A mí me engañó No me engañó Me dijo Mira Trae ahora esta onda ¿Qué me dijiste? El otro procesador No sé qué chingados El asistente de Google Bueno Entonces me engañó Me dijo Este Trae el asistente de Google Y yo Ay Qué padre Y nada No trae Me mintió Ay ando yo buscando Ok Google Y no Nada Y se va a poner En qué tonto Dele traer Sí Ahora tú ya traes Esto que puedes Usar como el marco Este que no existe Ajá Para mover Entre aplicaciones Eh Los usos para El Espérate Lo que sí noté Más diferencia En este Que los comandos De voz Los Captura Mucho más rápido Y es mucho más preciso Puede ser porque En el otro no Si es como que Se trababa Bueno no se trababa Sino que La pensaba La pensaba Pensaba el muchacho Para ver qué es lo que Estaba diciendo uno Y aquí no O sea sí fluido O sea he contestado Varios mensajes Con el comando de voz Ahora Este reloj Bueno estas versiones Ya todos toman Llamada Y pueden responder La llamada Del reloj Ya lo has hecho Muy clarita la llamada Lo que voy a hacer Es que te voy a marcar Porque lo contestes ahí No voy a salir de aquí Me cambiaste Ahí está Yo estoy parando Ah ese fondo Yo se lo puse Ahí está muy precioso Que a mí me gustan Así muy galácticos Todo Y pues para aprovechar Que la pantalla es bonita Pantalla OLED Muy buena ¿Qué estoy marcando? A ver Este es del reloj Me voy lejos ¿Para qué? Ahí como se escucha ¿Aló? Que lo tienes Que lo tienes A tu volumen ¿No? A ver Déjame subirle más El volumen Para que la gente Escuche la musicita ¿Qué? Ahí está Ya está todo el volumen Ok Uno, dos, tres Estoy marcando Andaluz De ahí ¿Vale? ¿Me acuerdas? Oh Qué chido Qué padre Bye Y pues así Bueno Ese reloj ¿Eh? Ese reloj Se supone que se carga Ahora como en Porque estoy bonita Una hora y algo ¿No? El cargador Sigue siendo un cargador Inalámbrico No como el mío Que es un cargador Que lleva sus puntitos Dientitos Pero el mío se carga Menos de una hora Lo siento Y el tío se carga Como en Una hora y algo ¿No? Ajá Se carga más rápido Bien Ahora Lo compramos En Cuatro quinientos En Samsung ¿No? Directamente con Samsung Tardó tres días En llegar O dos Estoy bonito Lástima Lo que él decía Del extensible Igual como el otro O sea son muy Parece que se van a ensuciar Que se van a poner Así Prietos Amarillos Pero no O será que yo los cuido Mucho también Pero la verdad es que Se me ha ensuciado Lo Bueno ni lo limpio Lo que lavo la loba O sea me lavo las manos Vuelve a quedar Igual O sea una vez cada dos días Mira cálmate Cálmate por favor Pero está muy bonito Y está muy cómodo Y si el conteo De los pasos Y eso Pues Ah eso Las Que actividades trae Para hacer ejercicio Pues es que también Puedes descargar Las aplicaciones Pero si Pero cuáles trae Es lo que yo quiero saber Dale para acá Ahí está Ok Más Uy con GPS Genial También no tiene animación Correr Igual que el otro Te detecta que estás A los 10 minutos Te detecta que estás Haciendo una actividad Y solito ya empieza a hacer El conteo Y detecta la actividad Musculación Musculación Otros tipos Añadir Ya se puede añadir Flexiones de bíceps Extensión de brazos Extensión de espalda Tres de banca Test burpee Abdominales Peso muerto Elevación frontal Jalones lateral Elevación lateral Unos jalones Flexiones de piernas Extensión de piernas Tres de pesas Elevación de piernas Zancada Escalado en piso Pilates Lagartija Dominadas Flexiones Máquina de remo Presa de hombros Otras abdominales Sentadillas Salzo estrella Escaladora Elongación Yoga No Trae patinada No Trae patinada Trae patinada Checa el registro De mi De mi actividad Ay esta semana No No Pero que tal La semana pasada Las aplicaciones Imagina que hay más variedad ¿No? ¿Kentaizen o qué? Que Yo descargué El de El ejercicio El de Google Que son estos Ah Entregadería Me dijiste Algo muy importante Me dijiste Que se traduce En Puedo tomar Screenshots Aquí están guardadas Las imágenes Ah Tomar screenshots Ay tú Y se le ocurrió Ahorita Pones a lavar El trapeador Bueno Entonces 4.500 pesos Ahorita que lo usamos Tenía 100% Debe tener Como 30% No es cierto Ahí está 4.500 pesos Tú lo personal Recomendarías Ponlo acá Sí Pues es que No me acuerdo Sí la verdad Sí está Muy bonito Para mí está Muy funcional También porque Contestar las llamadas Ha sido Una chulada No Pues me has dicho Que se escucha clarito Mientras yo estoy hablando O sea No sé Sin Sin problema Ahora trae soporte Para aplicaciones Como Spotify Ajá Le puedes poner Tu música Si quieres MP3 Si la trae Guadalmacenamiento A mí me gusta mucho Pero te digo El problema Para mí Esos relojes Son La batería Yo no puedo Con esa batería Me da hueva Pensar que Tengo que cargarlo Diario Y a causa de eso Funciones como La de medición Del sueño Es que sí Te puede medir El sueño No Sí se puede Si lo cargas antes No O sea Te dura un día Completo Y parte de la mañana Del día siguiente La sacaste a través del cuadro Qué terca eres Mujer Pues la pone aquí Ahí está Ahí no se ve tan lejos Ponme aquí un Para mí El problema es la batería Insisto Bueno Pero si está muy preciso Las mediciones que tienen Por ejemplo El oxímetro Yo si Se me hace que El sábado Lo comparé con un oxímetro Oxímetro Porque yo vendo también Este Y están Igual de precisos La presión También El ritmo cardíaco Está Muy preciso El conteo De los pasos A diferencia Que del del Gil El Gil Son fits Este Este Sí Entonces Pues la verdad Está Muy buen muchacho Muy hermoso Muy precioso Ya saben Si no les molesta Tienen que cargarlo Cada día Vale la pena Vale la pena La verdad está muy bonito Y está muy muy funcional Para mí sí vale la pena Para este hombre No Pero no sabe lo que dice Ah OnePlus Watch ¿Cómo damos la batería? Este es el cine tan feo 53% todavía Qué flojea Nunca tener que cargarlo No manches Ah Pero el tuyo Si estás reproduciendo música No te aparece en la pantallita Luego en la canción No De Deezer No, no No me aparece Y Estoy tratando de vivir sin eso Ha sido difícil Ha sido difícil No tener esa función Pero He logrado vivir sin eso Yeah Gracias por acompañarnos Que tengan buen día A él le gusta A mí se me hace muy bonito Una pena De lo de la batería Considera Pero Samsung Va a trabajar en eso ¿Cómo? Y ya que lo trabaje Y ya que esté así Bien padre Con mucha batería Me lo vas a comprar ¿No compraste esto? A lo mejor el próximo año A lo mejor Ya está bien cerquita Ya estamos en septiembre Cualquier ratito sale Ya bye Fanboy de Samsung Bye